Hola, ¿cómo estás? Soy Natalia Oreiro y te invito a conocer Como Cuentos, una colección de cuentos y podcasts de UNICEF para niños y niñas sobre alimentación saludable. Descargalos en la web de UNICEF o pedilos en coleccionables.elpaís.com.ui o a tu canillita a 120 pesos. Con la compra de un cuento colaborás con UNICEF para entregar otro ejemplar a niñas y niños en situación de vulnerabilidad. ¡Gracias!